El Evangelio de hoy continúa describiendo rasgos del discípulo misionero de Jesús. El Señor no es como estos oradores actuales que te prometen ser emprendedores exitosos de lo que hagas. Es que Dios no te pide éxito, te pide fidelidad. Tampoco nos exige ser superhéroes en la fe porque sabe de nuestras debilidades. Sabe que somos frágil y por eso nos dice que no tengamos miedo. Hoy nos invita a que lo miremos a Él, qué hizo y cómo lo hizo. Él te habla de dificultades pero también te dice que Él está, que estás en sus manos, que no tengas miedo. Este camino exige abandonarse en un Dios que no te abandona. Y el Evangelio de hoy concluye con una promesa, que Él va a hablar al Padre de nosotros tal como nosotros hablamos de Él a los demás. Así que hoy podemos encontrar tres pilares en la vida del discípulo misionero, confianza, fidelidad y confesión. Cómo los estás viviendo, en cuál de ellos tres tenés que trabajar más. Hoy es un muy buen día para empezar a trabajar. Manos a la obra, que Dios te bendiga, vamos que se puede.